Si digo que te deseo, creo que sería muy pronto Tal vez después de este tema me puedes tachar de tonto Me gusta estar contigo, hay conexión entre nosotros Perdón si sonrío poco, es que estoy muy roto Te veo como loco, sano cuando estoy contigo ¿Ves cómo me comporto? Donde vaya yo te sigo Las consecuencias afronto si es que te quedas conmigo Tal vez te guste un poco, tal vez me ves como amigo Aún no lo sé, lo que sí sé es que conectamos O eso es lo que siento en momentos que nos miramos Cuando me hago a tu lado, intento rozar tu mano Me encanta verte reír cuando cuento chistes malos Esa linda sonrisa que en tu cara se resalta Es una de las inspiraciones por las que mi alma redacta Niña con elegancia, que viste de ropa ancha Que tiene actitud de diabla, pero se hace la santa Y sé que en el pasado te trataron mal Y tal vez no me crees y digo que conmigo no ocurrirá Pero créeme si te digo que pa' mí eres importante Soy alguien distante, menos cuando tú estás delante Abrazarte se volvió algo necesario Perdona por mis vicios, ya sé que son varios Pero si tomas la decisión de estar conmigo a diario Mi único vice importante será el de besar tus labios Y háblame claro, para arriesgar todo contigo A veces me confundes por cómo eres conmigo Pero ya vi tu mirada tan coqueta que la sigo Vámonos para otro lado, pero sin ningún testigo Y empecemos con el arte de los placeres Como el de besarte por el que mi alma se muere Quiero acariciarte ese bello cuerpo que tienes Que entiendas que en tus ojos están mis atardeceres Y por eso quiero que tú sepas que me tienes a tus pies Tanto tiempo buscando a alguien como tú Y por fin te encontré Este corazón amargado ahora sonríe siempre que te ve Y si en algún momento piensas en irte Nos encontraremos y de nuevo te seduciré Es el Warrior MC Una más pa'l corazón